Manda Te enseño, ¿y si no me dejas ir? Si no, no te dejo ir Bueno, te enseño A ver, yo te enseño, te lo prometo Estoy con Mariana que se está Se está ocultando No pasa nada, la vida es bella A mí no se va a ser bella Bueno, esta mujer es la cuarta vez que me la encuentro Aquí una foto de hace unos años No me gusta Y no sé por qué no te amas Si tú me amas Y yo te amo Robota, baby Normal Yo sé que me la teníamos Y yo te amo ¿Qué ha llegado? No hay que poder saber Siempre que vuelvo me llevo la sorpresa de encontrarme un par de suricates El día de hoy vean nada más a este par de duros Y esta dama de aquí tiene esta revista clásica de los caballeros Tiene la firma de NB y es la mía, la de Sebas Muy cool, ¿eh? Y este caballero, vean nada más qué colección Muy chido los dos, me llevo esta No, no es cierto